Música Amigos, bienvenidos a una nueva temporada de Al Punto Afro, la serie de especiales informativos que ayuda a promover y visibilizar todo el trabajo que desde el Congreso de la República se desarrolla en beneficio de la comunidad negra palenquera y raizal de Colombia. Música Hoy desde la capital del Valle del Cauca, uno de los principales centros económicos e industriales del país. Cali, conocida como la Sultana del Valle, es la tercera ciudad más importante de Colombia. Con poco más de dos millones de habitantes, esta capital se levanta como la segunda con más población negra de América Latina. Desde aquí, resaltaremos la labor de líderes políticos y sociales que, como el senador liberal, Edinson Delgado, dedican gran parte de su trabajo a rescatar la identidad étnica de las comunidades afrocolombianas. Es precisamente este senador el autor del proyecto de ley estatutaria 14 de 2015, por el cual se reconoce el derecho fundamental a la identidad étnica de las comunidades negras o población afrocolombiana. Se adoptan políticas para la equidad e inclusión social de este grupo étnico, la igualdad de oportunidades y se dictan otras disposiciones. Y veamos pues cómo este proyecto busca el apoyo absoluto en el Congreso de la República y el trámite que ha surtido hasta el momento al interior de la corporación. Este proyecto, como usted bien lo identifica, busca que quede definido como un derecho fundamental a la identidad étnica. Eso tiene unos efectos y unos mensajes muy grandes en la sociedad. Y a partir de allí el proyecto entra a desarrollar una serie de acciones afirmativas que todas van enfocadas a fortalecer esa identidad étnica. La iniciativa surge a partir de la necesidad de reconocer la identidad afrocolombiana como un derecho fundamental, luego de ser aprobada por dirigentes políticos y sociales preocupados por la reivindicación de esta etnia. Y a este proyecto allí están contemplados unos puntos claves. Uno tiene que ver con la parte educativa, que busca que haya unos fondos específicos para darle la oportunidad de educación a los jóvenes, los que quieran ir a instituciones técnicas, tecnológicas, a las universidades, ellos tengan ese fundamento económico. Y no pase lo que sucede hoy, que muchos dejan sus estudios en mitad del camino porque las condiciones económicas no se lo permiten. Por otro lado, igualmente, se está planteando generar unos cupos en las instituciones de educación superior de Colombia, especialmente para todas estas comunidades nuestras. Dentro de estas acciones afirmativas, se pretende además generar espacios de participación política, sobre todo en el ámbito diplomático, presencia en embajadas y consulados y representación al interior de los partidos políticos. También se plantea impactar el ámbito empresarial, proporcionando mayores garantías para la comunidad. Yo creo que se está avanzando cuando allí se está planteando un certificado de responsabilidad étnica, que ese certificado es darle precisamente una oportunidad a que las empresas privadas, sobre todo, que dan oportunidad a todas estas comunidades en sus espacios laborales, ese certificado le permite precisamente presentarse ante la sociedad colombiana como una empresa que está respondiendo a unos requerimientos de una sociedad. Lo que nosotros buscamos al final es que, con todas esas acciones afirmativas, en la sociedad nuestra, miremos a la persona, al hombre, a la mujer, al niño, a la niña, al joven, a la joven, por lo que es como ser humano, independiente de si la piel es más clara, más oscura, que veamos todo lo que le aporta a la sociedad o lo que le puede aportar a la sociedad, le demos ese valor a esa persona, a ese ser. El proyecto hoy hace trámite al interior de la Comisión Primera del Senado, cuya ponencia estuvo a cargo del senador liberal Horacio Serpa, y espera ser debatido por la plenaria de esta corporación. Acabo de presentar, a consideración de la Comisión Primera del Senado de la República, una proposición que fue aprobada por virtud de la cual hicimos la convocatoria de algunos altos funcionarios del Estado para que opinen sobre el proyecto y también algunas personas de la academia, por lo cual considero que con estos planteamientos se le va a dar un impulso muy importante al proyecto. Este proyecto pretende garantizar además el principio de igualdad material de los miembros de esta población, teniendo en cuenta su inclusión social, la difusión de los valores étnicos, la igualdad de oportunidades, ser el marco jurídico que vele por sus derechos y por la equidad en todos los contextos de la sociedad colombiana. En ese sentido, el proyecto incluye diferentes acciones que agrupan los temas más importantes y de interés para las comunidades afros. Así se desprenden las disposiciones desde la educación, la investigación, la participación política y la democracia. También se destaca el ámbito laboral y empresarial, el desarrollo social y económico, la integridad territorial y la identidad cultural. Hagamos un recorrido al interior de la bancada afrocolombiana para que sean los mismos congresistas quienes hagan la pedagogía sobre este tema. Es una acción afirmativa en la cual se le va a dar a los afros en justicia las oportunidades que se le han negado en otras oportunidades. Entonces, como congresistas vemos el deber de trabajar este tema en pro de mejoramiento de la calidad de vida de la población afrocolombiana. Debe ser aprobado porque las comunidades afro en Colombia no somos minoría. Los afros somos alrededor de 17 millones de afros en Colombia y por eso queremos dar a entender al país, un mensaje al país, que la comunidad afro en Colombia no es una minoría. Es la segunda población más importante de este país y por consiguiente hoy necesitamos reclamar unos derechos que son innatos de nosotros y que no nos han dejado acceder. Lo que queremos lograr con este proyecto de ley es equidad. Equidad, a la misma profesión, a mismo cargo, a mismas funciones, igual salario. Pasemos a un primer corte institucional aquí en Al Punto Afro. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en tres partes, iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar cuatro debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los cuatro debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por dos Cámaras. El Senado, con 102 miembros elegidos a nivel nacional. Y la Cámara de Representantes, compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en siete comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son La Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuestos. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Papá, ¿para qué sirve la Armada Nacional? Para ejercer soberanía en el mar y ríos de Colombia. La mayoría de fronteras de nuestro país son marítimas y fluviales. Por eso hacemos presencia en los puntos más distantes para mantener la integridad territorial de Colombia. Estamos para proteger a todos y cada uno de nuestros pescadores. Para que el comercio marítimo fluya. Para que Colombia cuente con fronteras seguras. En la Armada Nacional ejercemos soberanía con absoluto respeto. Armada Nacional. Protegemos el azul de la bandera. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Cátedra CAEL 2016 La Cátedra CAEL es un espacio académico creado por el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos del Congreso de la República para que funcionarios de la institución y de otras instituciones de los órganos del poder público así como profesionales y estudiantes de diversas disciplinas puedan acceder al conocimiento de los temas que trata el órgano legislativo en Colombia. La Cátedra CAEL refleja la apertura del Congreso al entorno nacional formando y promulgando el saber legislativo. Es transmitida por el Canal Congreso para llegar a todas las regiones de Colombia cimentando la importancia de la defensa de la democracia, el respeto, la aceptación y la legitimidad de las instituciones sobre la base de un proyecto de entendimiento nacional en paz, reconciliación y equidad para todos. Cátedra CAEL 2016 No apoye el delito, no compre televisión pirata, nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión consulte en www.antv.gov.co A mí me han estigmatizado por el color de mi piel. Madre en día, abuela, no que le eminú. Yo he sido testigo de la discriminación racial. Alguna vez recibí comentarios racistas en pleno siglo XXI. Desde este 2015 empezó el decenio internacional de los afrodescendientes en el mundo. Por el reconocimiento, la justicia y el desarrollo. Ya es tiempo de decir de manera definitiva no al racismo. No al racismo. No al racismo. Yo le pongo la cara 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 al racismo. Todos por un nuevo país Paz, equidad, educación De nuevo en Al Punto Afro En esta oportunidad queremos hacerle también Un reconocimiento a las regiones Y al empuje de su gente negra Alrededor de este proyecto de ley Por esta razón hemos llegado hasta esta región Del suroccidente del país Para conocer las voces de quienes construyen La identidad de la población afrocolombiana Al oriente de Cali Específicamente en el barrio Petecuy 2 Un grupo de más de 30 niños De las zonas más vulnerables De la ciudad se reúnen los fines de semana Para practicar salsa Folclor y géneros urbanos En casa de Marta Una mujer que desde hace 24 años Transmite su conocimiento Sobre estos ritmos Me pareció muy importante que los niños Aprendieran a bailar Porque siempre iban a una fiesta Y se quedaban sentaditos Entonces alguien me dijo Bueno, no sé por qué baila Como baila también Porque no se dedica a enseñar A todos los muchachos Que en aquellas épocas Había muchas pandillas Y de ahí surgió la idea De coger a todos esos muchachos Que estaban en el tiempo libre O sea, en su desocupe Que no están haciendo nada Cogerlos y empezar a formar la escuela Marta, al igual que los padres Está convencida que con el buen uso Del tiempo libre de estos pequeños Sus vidas pueden ser más prósperas Ya que la mayoría de ellos Crece en un entorno de dificultad Que hay muchachos Que están de pronto No haciendo cosas muy buenas Y pues las niñas Siempre es bueno Tenerlas haciendo pues Algo positivo para ellas Para ocupar su tiempo libre Y pues para formarse como personas Que pues uno como madre Siempre procura lo mejor para sus hijos Mientras que Marta sueña En colocar una sede propia Para realizar una formación Dirigida a un mayor número de niños Por eso se dedica paralelamente A la confección de vestidos Y otras actividades Que utiliza para comercializar Y obtener recursos para su organización La idea fue esa De que hacer lo mismo Los vestuarios de los muchachos Porque no tenían los padres Dinero suficiente Como para mandarle a hacer un vestuario Entonces hacíamos rifas Sancocho, arroz con leche, champús Se compraba la tela en conjunto para todos O sea que hubiera igualdad para todos Y ahí empecé a elaborar los vestuarios Con mi mamá Que ella hacía el modista Sus egresados sueñan con un país de oportunidades Donde su desempeño artístico Puede ser una herramienta Para el logro de sus objetivos Pues mi experiencia en la academia Ha sido muy importante Para mí es Grandes y pertenecer a la academia He viajado mucho Desde los tres años He tenido muchos profesores Me han enseñado cantidades de cosas Que tal Y eso puede llevarme a ser un futuro Y que más al exterior Y ir a enseñarles A todos los niños Que quieran aprender a bailar Para los jóvenes de la academia Los casos de los tres estudiantes Que se encuentran viviendo en China Estados Unidos Y la Unión Soviética Son una inspiración Es una motivación para mí También seguir los pasos De ellos Para poder estar como ellos Viajando en otros países Enseñando así Cantidades de cosas Y además aprenden muchas técnicas Sobre el país Y todo eso El 80% de los niños Que se benefician De estos programas De formación artística complementaria Son víctimas Del desplazamiento Cali Es la ciudad más receptora De la región De familias desplazadas De departamentos Como Nariño Cauca Y Chocó Según cifras Del ACNUR En total Habitan en la ciudad Un millón 398 mil 810 Afrodescendientes En la ciudad Igual que los demás Queremos una oportunidad De salir adelante De haber realizado Nuestros sueños Y más que la comunidad negra Que donde nosotros Hemos estado como excluidos Queremos una oportunidad Queremos salir adelante Queremos demostrarle Al mundo entero Que nosotros sí podemos Que así como se viene Enseñándole a los niños Dedicándosele a ellos Lo más importante es eso O sea que ojalá Nos tuviéramos la oportunidad Eso es lo único Y ojalá se den A propósito del apoyo A este proyecto de ley Por la identidad En NICA Escuchemos las voces De los congresistas En sus regiones Y sus acciones Para velar por el bienestar De la comunidad afro A nivel nacional La región pacífica Comprele El departamento de Nariño Cauca, Valle y Chocó Se ha venido Trabajando con los gobernadores Con la bancada De parlamentarios Y por supuesto Con la sociedad civil A efectos De que esta gran zona pacífica Que tiene aproximadamente Un millón de habitantes Pueda obtener Los recursos necesarios Para mejorar Las condiciones de vida Actualmente Por el plan de desarrollo Se creó El fondo llamado Todos somos pacíficos Que va a permitir El desarrollo De una serie de proyectos En el campo energético En el campo social En el sector agropecuario Y por supuesto En el sector vial Estos proyectos De energización De la costa pacífica Colombiana Y especialmente De la costa pacífica Nariñense Lo hacemos Para mejorar Las condiciones de vida De la población Afro Que habita esa región Desde el Congreso Venimos liderando Unos procesos Para mis comunidades Y que estamos Al portas De firmar unos acuerdos Con la UNAT La universidad más grande De este país Para poder tener Esos espacios De educación Dentro de mis comunidades A distancia O presenciales Con dicha universidad Totalmente gratuitos Los invitamos A unos mensajes Institucionales Y enseguida Regresamos Con al punto afro ¿Sabe usted Cuáles son las funciones Del Congreso? El Congreso De la República De Colombia Desarrolla Múltiples funciones Esenciales Para el funcionamiento De nuestra democracia Estas son asignadas Por la Constitución Y la ley Tiene entre otras funciones La función De reformar La Constitución Mediante actos Legislativos Además Crea Modifica Y anula Las leyes Así El Congreso Establece Por ejemplo Cómo se van a invertir Los recursos De los colombianos También tiene La facultad De citar A ministros Y a otros funcionarios Públicos Para indagar Obtener información Y exigir acciones Frente a su gestión El Congreso Elige Algunos De los altos funcionarios Del Estado Además Puede Si es el caso Investigarlos Y juzgarlos Encuentra más información En nuestro portal web ¿Sabe usted Quién puede presentar Proyectos Para que se conviertan En ley? En Colombia Pueden presentar Proyectos de ley Los senadores Y representantes A la Cámara Los ministros Las altas cortes Entre otros Altos funcionarios Del Estado Quienes poseen Iniciativa legislativa También la iniciativa Legislativa Es un mecanismo De participación Que faculta A los ciudadanos A concejales O diputados Del país A presentar Proyectos de ley O de reforma A la Constitución Para presentar Una iniciativa Popular Por parte De los ciudadanos Se debe elegir Un comité Promotor De la propuesta E inscribir La solicitud Luego se debe Recolectar Un número De firmas Válidas Igual O superior Al 5% Del censo Electoral Si se cumplen Estos requisitos La registraduría Expedirá La certificación Con esto El proyecto De ley O de reforma A la Constitución Podrá ser radicado En las secretarías Del Congreso Y deberá Iniciar su trámite Con mensaje De urgencia Para que tenga Prioridad Sobre los demás Proyectos Encuentra más Información En nuestro Portal web El fenómeno Del niño Es una realidad Inevitable Pero hay muchas Acciones Que podemos evitar No más quemas Controladas De cultivos No más fogatas Sin apagar No quememos basura No arrojemos Colillas Fósforos O vidrios Todos somos Responsables De propiciar O evitar Los incendios Forestales Evitemos El derroche De agua Prevenir Es vivir Campeón Colombia hace historia Este joven Ha dejado El nombre Del país De lo más alto De las montañas Del viejo continente Maravilloso año Pido un aplauso Para la estudiante Que se gradúa Con honores Y que ha sido ejemplo Para todos sus compañeros Buenos días Mi nombre es María José Rocha Y hoy voy a ser Su piloto Disfruten del viaje Y en otras noticias Emprendedores colombianos Son el ejemplo De millones de jóvenes En toda Latinoamérica Mientras los alimentas Asegura su futuro La leche materna Y una alimentación adecuada Favorecen el desarrollo integral De los niños y niñas colombianos Que la nutrición Y tu amor Estén siempre con ellos Un mensaje De la estrategia De cero a siempre Papá ¿Para qué sirve La Armada Nacional? Para contribuir Al desarrollo Fluvial del país Los ríos Son parte De nuestro futuro Y el futuro De Colombia Son las vías De comunicación Naturales De muchas De nuestras regiones Por donde ingresa El desarrollo Y la Armada Nacional Brinda protección Y tranquilidad Impidiendo el paso De mercancía ilegal Y protegiendo El medio ambiente La nueva tecnología De nuestros buques Es esencial Para ser más eficientes Protegiendo Y controlando Los ríos de Colombia En la Armada Nacional Entendemos Que nuestros ríos Son el alma del país Por eso Los cuidamos con orgullo Armada Nacional Protegemos El azul de la bandera Todos por un nuevo país Paz Equidad Educación Don Chucho Me regalan A mogolla chicharrona Partiendo Hermano Le tengo una idea De negocio Cuente Vendamos canales De televisión Eso como es Muy sencillo Conectamos un cable El servicio de televisión Que su mujer paga Ese cable Lo pasamos por encima De los techos Del barrio Y se lo vendemos A los vecinos Será Mendo Y para eso No necesitamos Permisos Que permisos Y que ocho cuartos El mundo es Para los vivos Eso me suena Como raro Pero hagámosle Ahí está la plata Para cogerla Necesitamos un cable Coaxial Eso es de que Prestar el servicio De televisión Sin permiso Es un delito Y lo puedes llevar A la cárcel Piénselo No vale la pena Cátedra CAEL 2016 La cátedra CAEL Es un espacio Académico Creado por el Centro de Investigaciones Y Altos Estudios Legislativos Del Congreso De la República Para que funcionarios De la institución Y de otras instituciones De los órganos Del poder público Así como profesionales Y estudiantes De diversas disciplinas Puedan acceder Al conocimiento De los temas Que trata el órgano Legislativo En Colombia La cátedra CAEL Refleja la apertura Del Congreso Al entorno nacional Formando y promulgando El saber legislativo Es transmitida Por el Canal Congreso Para llegar A todas las regiones De Colombia Cimentando la importancia De la defensa De la democracia El respeto La aceptación Y la legitimidad De las instituciones Sobre la base De un proyecto De entendimiento Nacional En paz Reconciliación Y equidad Para todos Catedra CAEL 2016 De vuelta en el punto Afro Hoy transmitiendo Desde la ciudad De Cali Veamos como los líderes Afro Trabajan por obtener Mayor igualdad De oportunidades Asimismo La población Afro Afro De niños y jóvenes De los municipios De los municipios De Rosso Toro Obando Y Matapalo Con vocación Deportiva Se conformó La escuela De formación Raíces mestizas La escuela De formación Deportiva Pues empezó Hace cuatro años Su inicio Pues nace Desde la asociación Afrodescendiente Raíces mestizas El por qué Pues nuestra razón De ser Son los jóvenes Nuestra razón De ser Es el aporte En la construcción De paz De nuestro Corregimiento De nuestro país Porque sabemos Que a través Del buen uso Del tiempo libre Estamos rescatando Jóvenes de las esquinas Jóvenes que Si están haciendo Un deporte Están pensando En otra cosa Porque a través Del deporte Sabemos que generan Los valores Cuáles son esos valores Pues el respeto Hace la unión familiar Crea sentido De pertenencia Se crea unos hábitos De alimentación Se crea unos hábitos De recreación Unos hábitos De convivencia Como tal Entonces desde ahí Nace la escuela De formación deportiva Los jóvenes Que conforman La institución Son hijos De personas Cuyas largas jornadas Les impiden Compartir espacios Con su familia Lo que conlleva Al inadecuado Uso del tiempo Libre de estos Esta situación Fue la que motivó A María Eide Hernández Líder comunal De Obando A crear una institución Deportiva De alto rendimiento Mira yo creo Que todos los logros Y lo más valeroso Es saber Que estamos construyendo Lo que tú dices Lo que te dije Paz Lo más valioso Es saber que tenemos Niños que tienen Una proyección Y que tienen Un estigma De vida Una proyección De vida Eso es lo más valioso Lo más valioso Es saber De que hay personas De que hay seres Que le han encontrado Sentido A su vida A su vida Porque ya tenemos Jóvenes de talla Que representan A nuestro corregimiento Que representan A nuestro municipio Que representan A nuestro departamento Y representan A nuestro país Eso quiere decir Que rescatar eso Saber que hay Esos jóvenes Con ese sentido De pertenencia Y con ese sentido Social Para nosotros Es lo más valioso Más que cualquier Otro logro Porque se trata De personas Y cuando se trata De los seres humanos Es lo más valioso Dos de sus egresados Lograron destacadas Posiciones en la selección Colombia de atletismo Y han competido En torneos internacionales Estuve participando En el mundial menores Que hizo acá en Cali Y ganando todos Los campeonatos nacionales Que se hacían en Colombia Y último fue el campeonato Centroamericano y el Caribe Que se hizo en la ciudad De Mérida, México Que es el segundo La escuela tiene como método De sostenibilidad El reciclaje De los desechos Donados por una empresa Del sector Y los comercializa Para así lograr El desarrollo De la organización Es un aporte Al medio ambiente Teniendo en cuenta Que hoy en día El cambio climático Siempre nos ha afectado Y es porque nosotros No le damos un buen uso Un buen manejo A nuestros residuos Entonces la idea Es que aquí en la comunidad Existe Es un corredor turístico Donde hay muchos desechos Que se producen Durante el fin de semana La idea es que Estas empresas de turismo Nos donan el reciclaje Y nosotros con los chicos Lo que hacemos Es la separación Pero al mismo tiempo También hacemos La transformación De ese producto A través de La institución educativa Porque también estamos En convenio Con la institución educativa José Asunción Simba En la cual también Soy docente Y allá Hacemos el reciclaje Hecho arte O sea Transformamos Aquellos residuos Que se pueden transformar Y los otros Se venden Para que ellos mismos Puedan Digámoslo así Hacerse a sus propias Prendas deportivas Guayos Canilleras Implementación Como tal La escuela Ha logrado varios objetivos A destacar Uno La formación De técnicos Con principios Éticos y valores Dos El cambio De espacios deportivos Que en el pasado Eran expendidos De drogas Bueno el sueño Es las cercanías Que tenemos A las dos zonas francas Zona franca del pacífico Y zona franca de palma seca Y es una institución Que debe apropiar O acercarnos Al trabajo Para que las comunidades Se desarrollen En ese sentido O sea La educación Y el trabajo Y el desarrollo Del talento humano Es así como Las iniciativas De la población afro Merecen ser reconocidas Por su creatividad Y empuje Por eso Este programa institucional Al punto afro Se convierte En una ventana Que trata de visibilizar Las acciones De la comunidad negra En Colombia Este es Al punto afro Y los esperamos En una próxima oportunidad Hasta entonces ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!